Si realmente quieres al Papi Joman, si realmente amas este canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Reventar el botón de like en cada vídeo, compartir mis experiencias. Sin vosotros, este canal no es nada. Gracias. Gracias por todo. Hola chicos, soy Joman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Y bueno chicos, no sé por dónde empezar, ¿vale? Mucha gente me ha mandado mensajes por todos lados, por las redes sociales, por Gmail, por todos lados, ¿vale? Tengo que decir que estoy bien, ¿vale? Ayer hubo un directo en el canal sorpresa. Sorpresa porque no me lo esperaba ni yo. Y la gente se está preguntando, ¿qué coño ha pasado, Joman? Bueno chicos, resulta que ayer hice dos rituales. Hice dos rituales. El primero fue el juego de los auriculares. Que, por cierto, tengo aquí lo que es la grabadora creepy, ¿vale? Con el tema este. Tengo que decir que en ese vídeo hay cosas muy interesantes, muy creepy. Lo bueno de esta grabadora, ¿vale? Que, bueno, es que no solamente graba psicofonías y cosas creepy. También puedes escuchar música. Incluso poner la radio, ¿vale? Tiene muchas opciones y es muy buena. Hace tiempo que no la utilizaba en el canal. Y bueno, pensé en el juego de los auriculares. Que bueno, que ya lo puse en la lista de los rituales e invocaciones que voy a hacer en este año. Y decidí hacerlo, ¿vale? Así que chicos, tengo ya grabado el juego de los auriculares. Pues bueno, cuando terminé de hacer ese juego. Se me ocurrió, ¿vale? Porque bueno, yo ya tenía aquí las cosas preparadas. Pero bueno, la cosa es que no iba a ser ayer la invocación de Chucky, nivel infierno. Pero bueno, digo, bueno, ya que estoy activo, me encuentro con energía. Pues bueno, hago el de los auriculares y después hago la invocación de Chucky, nivel infierno. Y chicos, creo que la cae, ¿vale? Haciendo dos rituales en el mismo día. Pero también tengo que decir que no me arrepiento, ¿vale? Ya esos dos rituales, o bueno, ese juego más bien, ese juego creepypasta y esa invocación, ¿vale? De Chucky ya están grabadas, ¿vale? Que es lo bueno. Y los subiré al canal en estos dos días, ¿vale? Yo mañana voy a subir dos vídeos, mañana miércoles. El jueves también voy a subir dos vídeos y el viernes también voy a subir dos vídeos. Y atención, chicos, porque el sábado, atentos, voy a hacer la invocación de la niña del aro, la niña del pozo, Samana Morgan, en directo, ¿vale? Vamos a ver si me sale el vídeo que salió cuando estaba yo con mi madre, o me sale otro vídeo, o qué coño pasa, ¿vale? Y si es que sale, claro. Hay que tener mucha paciencia. Bueno, chicos, eso que resulta que yo hice ayer el tema este de los auriculares, después hice la invocación de Chucky, nivel infierno. Pasaron cosas creepy. Pasaron cosas bastante creepy. Pero la cagué, ¿vale, chicos? La cagué. Resulta que, como saben muchos, o los viejos del canal, ¿vale? Por la zona de la habitación de los Minijotman, en el armario, mucha gente, desde hace mucho tiempo, me ha comentado que ahí hay una especie de portal, ¿vale? Pues, chicos, yo creo que hay otro. Ya no hay uno solamente, hay otro. Y está en el espejo de mi habitación. Este, no, el otro. Para los nuevos del canal, tengo que decir que, bueno, en el canal hay dos rituales que los hice hace poco, ¿vale? Sobre el tema del espejo. Donde aparece mi doble maligno. Si no lo has visto, abajo, en la descripción del vídeo, estarán esos dos vídeos, ¿vale? Eh, perdonen, chicos, si me trabo al hablar, pero... Tengo la boca súper seca. No he dormido bien. Estoy muy quemado. Pero bueno. Eso sí, chicos, no quiero que nadie se sienta culpable, ¿vale? Por todo esto que está pasando. Esto está pasando porque yo quiero. ¿Vale? A mí me encanta hacer esta clase de vídeos. Experimentar. Hacer invocaciones. Y es mi manera de vivir. Me pueden pasar cosas malas. Pero también esas cosas malas lo que hace es que me hace más fuerte, ¿vale? Así que que nadie se sienta culpable, ¿vale? Esto lo hago yo para el canal, para vosotros. Porque yo quiero. Y eso, chicos. ¿Qué pasa? Que, bueno. Cuando yo hice el juego de los auriculares... Pues bueno, ¿no? Salió energía, ¿vale? Salió energía buena o mala. ¿Qué pasa? Que no limpié. No limpié porque... Es el juego. Hay cosas creepy. Pero no son cosas malas, ¿vale? Son cosas buenas. Ahí lo dejo. Entonces, claro. Yo pensé que, bueno. Como salió... Ana, ¿vale? Mi ángel de la guarda. Pues bueno. Pensé que, bueno. Este juego ha salido bien. Tampoco han salido cosas muy chungas, ¿vale? Y eso. Entonces, pues bueno. No voy a hacer limpieza ni nada. Y voy a hacer la invocación de... De chukin y el infierno. ¿Qué pasa? Que eso fue un error, ¿vale? Siempre que hagas un ritual, una invocación... Lo que sea. Tienes que hacer una limpieza después, ¿vale? Sí o sí. Si pasan cosas malas, sí. Y si no pasan cosas malas, pues también. Y si no pasa nada, también lo haces, ¿vale? Porque no sabe si ha aparecido alguna energía negativa. Porque nosotros no vemos eso. Los animales sí, pero nosotros no. Porque ese sentido ya lo hemos perdido. Entonces siempre una limpieza, ¿vale? Yo me confié. Y bueno. Hacemos la invocación... La invocación, perdón. Chukin y el infierno. ¿Y qué pasa? Que le di más fuerza. Pues bueno. ¿Qué la hago, chicos? La hago. Y pasan cosas creepy, ¿vale? Tampoco voy a dar aquí spoiler. Pero bueno. Pasan cosas creepy. Y lo más chungo de todo es que... Esto sí es un spoiler bueno, ¿vale? Es que vino a nuestro mundo. Pasó su barrera. Mi doble, ¿vale? Vino mi doble maligno a mi casa. En una de estas, el doble se llevó a Chucky. Yo lo grabé. Vi cómo lo cogía. Y se venía para aquí, para la habitación. Y desapareció. Desapareció él y el Chucky. Entonces, chicos. Yo sinceramente me cagué, ¿vale? Me cagué. Porque claramente el doble lo he visto en el espejo. Pero no ha llegado a ese límite de venir aquí. A mi casa. A nuestro mundo. Me fui. ¿Vale? Me fui. Yo tenía agua divina aquí en casa, ¿vale? Pero tenía poquita. Tenía poquita. Y tenía que hacer una limpieza a fondo. Entonces. Cogí esto. Fui a la casa del primo de Loveway. Me la llenó, ¿vale? Muchas gracias, ¿vale? Por toda la ayuda que me estás ofreciendo. Te lo digo desde aquí. Y delante de la familia Creepy. Muchas gracias. Y vine a hacer una limpieza. ¿Vale? Abro la puerta. Y lo que me encuentro es un papel. ¿Vale? Tengo que decir que esos papeles ya están quemados, ¿vale? Cuando hice la limpieza a fondo. Porque claramente no voy a mantener aquí el papel. Para enseñarlo aquí. Porque ese papel. Es malo, ¿vale? Ese papel lo hizo el doble maligno. Pero sí tengo aquí apuntado lo que ponía. Dice lo siguiente. Yo abro la puerta y me lo encuentro, ¿vale? Lo leo. Y dice. Es hora de jugar. Jugar a las escondidas. Si me encuentras. Volveré contigo. Empieza a contar. ¿Vale? Supuestamente aquí es Chucky. ¿Vale? Que me ha puesto eso. Porque dice. Si yo lo encuentro. Chucky volverá conmigo. No lo dice aquí. Pero bueno. No hay que ser muy listo. ¿Vale? Entonces. ¿Vale? Empiezo a contar. Conté hasta 10. Fui a la cocina. Empecé a mirar todo. Nada. Fui al salón. Que es lo siguiente. Empecé a mirar por todos lados. Nada. Y bueno. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Menos el baño. ¿Vale? Entonces. Me dio por entrar en el baño. Empezo a mirar. Y veo a Chucky. Que está dentro de la ducha. Y. Al lado de Chucky. Hay otro papel. Y pone lo siguiente. Ahora. Me toca a mí. Contaré hasta 10. Si te encuentro. Morirás. Es decir. Que. Chucky me tenía que encontrar a mí. ¿Vale? Entonces. Me piro. Me piro. Las puertas estaban cerradas. Y bueno. Supuestamente. Y claramente. Donde voy a entrar. Es aquí. En mi habitación. Porque tengo la cruz. Tengo la cruz de los muertos aquí. Y también tengo. El agua bendita. Que bueno. Es agua bendita normal. Es muy buena también. Pero no es como. El agua divina. El agua de Dios. Pues nada. Eso. Que entro aquí. Y eso. Y lo que veo. Es algo. Que me quedé. Loco. ¿Vale? Me quedé loco. Veo que. Está aquí. La cámara. Que yo uso. Para los directos. Y. Me quedé. Medio. Cojo el móvil. Rápidamente. Entro a mi canal. Y veo. Exactamente. Que estoy en directo. ¿Vale? Estoy en directo. Es decir. Mi doble hizo un puto directo. O que coño pasó. Porque no entiendo nada. Hay una cosa muy rara chicos. Que es que. Cuando. Porque claro. Yo todo lo vi después. ¿No? En el directo lo vi después. De todo esto. Eh. Es decir. Chucky está aquí. ¿Vale? La cámara lo está cogiendo. Pero Chucky. Desaparece. Se va. Se va. Y yo no sé si ese momento fue. Cuando se. Cuando se fue. Y se escondió. O. Estaba yo. En el baño. Y lo estaba. Lo estaba viendo. Y había otro Chucky aquí. Es decir. Era como si fuera a lo mejor. Un doble de Chucky. Maligno. Yo no sé. Porque. Claro. El directo estaba en un tiempo. Y yo lo que estaba viviendo. Era en otro. Entonces. Claramente. No. No hay cuadrado las cosas por ahora. Eh. Como siempre digo. Vuestras teorías son muy importantes. Dejadlo en los comentarios. Y eso. Eh. Pues eso chicos. Entonces vengo aquí. Intento. Hablar con vosotros. Me doy cuenta. De que no hay audio. Porque vale. Tengo el móvil aquí en la mesa. Y no me escuchaba. Entonces empecé a escribir. Empecé a escribir. Estaba aquí. Un poquito acojonado. Porque claramente. Estaba escuchando. Eh. Ruidos y pasos en mi casa. Y llegó un momento. Que bueno. Que veo una sombra grande. Llegando aquí. Se abrió la puerta. Y eso. Y me cogió la pierna. Empezó a. Bueno. Empezó a arrastrar. Y eso. Y yo. El agua divina chicos. La tenía en el suelo. Al lado. No se ve en el directo. Pero la puse en el suelo. Entonces. Cojo el agua divina rápidamente. Y empiezo a echar. Vale. La sombra se fue. La sombra se fue. Y lo que veo. Lo siguiente que veo. Es a Chucky en la puerta. Entonces. Rápidamente. Voy a donde está Chucky. Y le echo todo el agua. Encima a Chucky. Vale. Y ahí de repente. No pasó nada más. Entonces. Justamente. Cuando echo el agua. El agua divina Chucky. Pum. Se apaga todo. Vale. Es decir. Se bajó la palanca. Y ahí. Se cortó todo. Se cortó las luces. Que estaba. Por ejemplo. En el baño. En el baño. Perdón. En el salón. Que. El salón tenía yo. La luz encendida. Se cortó el tema este. Claro. Del directo y todo. Vale. Entonces. Rápidamente. Fui para la puerta. Perdón. Y subí la palanca. Subí la palanca. Y me fui. Vale. Me fui. Con el bote. A buscar más agua divina. El primo del agua. Otra vez. Me dio un poquito más de agua divina. Y volví. Volví. Hice una limpieza. A fondo. Y. Hasta el día de hoy. No tengo agua divina. Tengo que ir otra vez. A la casa del primo del agua. A buscar agua. Vale. Gracias que el primo del agua. Tiene. Cuatro botellas. Creo que. De estas de dos litros. De agua. Porque bueno. Cuando fue ahí al tema del Vaticano. Pues cogió mucho. Vale. Prestada. Y. Y eso chicos. Tengo que conseguir. Un bote. Porque el primo del agua. Tiene un bote de estos. Una botella. Pero más grande. Vale. A ver si hablo con él. Y. Me la regalo. Y eso. Pues eso es lo que sucedió chicos. Vale. Eso es lo que sucedió. El directo. Se puso por la cara. Tengo que decir chicos. Que. En este directo. Es decir. Ahora mismo. No puedo cambiar. No puedo cambiar el nombre. Porque ahora mismo. El directo pone. Mea culpa. Que lo estuve. Me estuve investigando. Estuve investigando un poco. Y significa. Yo soy culpable. O algo de eso. Intento cambiar el nombre. Pero no me deja. Intento cambiar la miniatura. Porque. No tiene miniatura. Es todo negro. Tampoco me deja. Entonces. Voy a esperar. A ver si esto se. Arregla. O que coño pasa. Para cambiar el título. Y la miniatura. Y todo eso. Por poner chicos. Sinceramente. No he puesto ni publicidad. La publicidad que está ahí. En el video ese. Es porque bueno. Es la publicidad automática. Esta es la que te pone YouTube. Pero por poner. No he puesto ni publicidad. ¿Vale? Es una paranoia de cojones. Bueno chicos. Yo creo que en estos días. Subiré eso. ¿Vale? Como ya dije. Mañana o pasado mañana. Subiré. El de los auriculares. Y Chucky. Y verán lo que ha pasado. Es una paranoia. Es una paranoia chicos. Yo lo único que sé. Que a partir de. De ahora. La cámara. Vale chicos. La cámara. La voy a. Me la voy a llevar a todos lados. Si estoy en el salón. Pues me la llevo al salón. Si estoy durmiendo. La llevo ahí. En la habitación. ¿Vale? Y si pasa algo. La enciendo. Y me pongo a grabar. Y eso. Porque. Eh. Claramente estaba muy nervioso. Eh. Y. Es que se me olvidó hasta grabar. ¿Vale? Lo que estaba pasando. Y no grabé nada. Entonces. Si la tengo siempre al lado mío. Pues bueno. Me acuerdo de la cámara. Y eso. No es muy fácil. No es muy. No es muy sencillo. Diría yo. Estar grabando. Y a la vez. Viendo tú. Como están pasando cosas. ¿Vale? Extrañas en tu casa. Es un poquito complicado. Pero lo voy a intentar hacer. Porque bueno. Como muchas veces he dicho. En mi casa han pasado cosas. He encendido la tele. El reloj de la cocina. Se ha caído. Se cayó. Eh. Bueno. Han pasado muchas cosas chungas. Y no he podido grabarlo. Entonces. Voy a hacer un poquito de esfuerzo. Para tener la cámara. Conmigo. Como si fuera Peter Parker. El de Spiderman. Y intentar. Eh. Hacer. Eh. Todo lo posible. Todo lo posible. Para grabar. ¿Vale? Pues nada chicos. Yo creo ya que lo he dicho todo. Si se me olvida. Si se me ha olvidado algo. Pues no sé. Estoy pensando ahora mismo. Pero creo que lo he dicho todo. Pues eso chicos. Recordar. Reventar el botón de like. Compartir los vídeos. Porque eso. Me motiva mucho. Y sobre todo los likes. ¿No? Eh. Los likes es una fuente de energía. Para mí. Porque bueno. Eso significa que. Les ha gustado el vídeo. ¿Vale? Porque claramente. Si un vídeo no tiene like. Digo. Pues entonces. No les ha gustado. Y eso. Así que bueno chicos. Reventar el botón de like. Y siempre. Apoyar al canal. Porque The Human Show. Siempre estará con vosotros. Pero recuerda. Ver no es creer. Creer es ver. Así que chicos. Que tengan dulces pesadillas. Y a ver lo que pasa. ¿Vale? Ahora ya hice ya. El de los auriculares. Hice Chucky. ¿Vale? También. Ah. Que casi se me olvida. Tengo grabado el chicos. El. El de los 12 fantasmas. El siguiente. ¿Vale? Y también tengo que grabar. Eh. El del demonio. ¿Vale? Del armario. Que bueno. Que es el juego del armario. Nivel infierno. Y también tengo ganas chicos. De hacer ya. Eh. La invocación de Bloody Painter. Porque ya. Se ha superado. Los likes. Que yo pedí. Para hacer esa invocación. Así que. Vosotros mandáis. Chicos. Buenas noches. Y hasta el próximo. Vídeo. 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 Gracias.